Vamos a decir, Marcos No hay llegada por el centro Se queda muy atrás, clavado Peysel portugués Marcos, balón para Zucker, puede disparar, ha querido picar Gol, 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 golazo de Davor Zucker ¡Qué golazo ha marcado el croata! Aguarden lo envidio que este es un gol para enseñar En el minuto 29, Marcos ha enviado la pelota a Zucker Y Zucker, templándola en parábola por encima del meta búlgaro Basilev Ha marcado un gol de antología Habrá visto usted muchos, muchos, muchos goles Muchos, muchísimos, y este está entre los muchos buenos Fíjense con qué elegancia Zucker toca el balón Suave, suave, suave y gol Cómo se ha percatado de que el portero estaba en una posición adelantada Y sin darle violencia al tiro Porque en parábola no hay posibilidad de pegarle fuerte Ha marcado lo justo para que por encima del meta búlgaro Penetrara justamente por el ángulo izquierdo Está clarísimo Aunque el árbitro concede la banda y no la falta Pero si vino ya ha hecho dos faltas, ese es el defensa derecho, el número dos Jiménez, balón para Moya Devuelve al capitán Qué bien se va Jiménez, va a colgar Balón muy pasado Gol, 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 gol de Davor Zucker El segundo Precioso el envío de Jiménez Ese balón colgado, el balón que caía del cielo Lo ha aprovechado el croata Llegó el segundo, ¿de quién? De Davor Zucker Desde que salió de los pies de Jiménez el balón Con qué apierto ha tocado buscando la cabeza de Zucker Ya se sabía que el gol era inevitable Estaba colocado Zucker donde debía estar Y allí le fue a la cabeza prodigiosa del croata Y a eso no lo salvaba nadie Todo el mérito en la jugada para el capitán, para Manolo Jiménez Que se va a dar el puesto Después del disgusto del primer día de la liga Que eso sí que fue infortunio Aquel gol en propia puerta El gol que en este mismo estadio le daba la victoria Al Tenerife Es un lujo sin duda para el Sevilla Tener un jugador como Davor Zucker Un hombre que marca diferencias 2-0, minuto 34 de la primera parte No pueden ir mejor Para una segunda ronda donde ya yo creo no va a haber rivales fáciles Y donde el Sevilla se va a emparejar con un cabeza de serie Moazir Valor largo para Zucker en la corona del área Ahí está Zucker El control con la pierna izquierda Vamos a darle en profundidad Monchu remata de cabeza Y el gol de Sevilla Acaba de marcar Monchu el gol de Sevilla Qué inteligente Zucker Cómo había controlado la pelota con la pierna izquierda Y Monchu por estatura y por potencia Ganó su marcador y consigue el primer Esto ya definitivo El pase de Moazir El control de Zucker Ahí para la pelota Ve perfectamente a Monchu Y cómo gana Basilev El despeje De la defensa vulga También contribuyó al error Botez Plof 10-0, Sevilla 1 Ojo porque la policía Está cargándola Contra los aficionados de Sevilla 3 El disparo de Marcos Un centro chuta abierto para Zucker Ha sacado Basilev rápido para Vidolov Se adelantó Prieto Que ganó algunos metros en terreno búlgaro Sale Simeonov Diego La pelea con Marcos El envío de este Peligro Ojo El rechace Para el change de empate Acaba de empatar Georgi Marcos Minuto 24 En ese rechace de la defensa del Sevilla Qué lástima Con el partido controlado Como lo tenía el Sevilla Que ese gol llegue ahora Y la verdad fue una jugada Media de los trompicones Fíjate que Hubieron 2-3 rebotes Y le quedan todas las veces La pelota para ellos El rechace de Jiménez Primero no llegó ahí Diego Y le pasa por debajo De las piernas Le pasa por debajo De un sube Sí Una pena Pero vamos Yo creo que Aún así No va a haber problemas Para el Sevilla Gracias No va a haber problemas